¿Cuándo tendremos refuerzos en el equipo varonil? Se convertirá en la nueva jugadora de la máquina femenil Bueno, aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte del equipo Es cuestión de tiempo, nada más es cuestión de tiempo Para que en sus respectivas redes sociales del equipo Lo confirmen en su bienvenida al club Pero bueno, vamos a hablar acerca de su perfil como jugadora Cómo es que ella juega, cuál es su posición de juego Y al final también te mostraré un video de ella jugando Y bueno, vamos a comenzar primero, antes que nada Con su perfil Al escribir su perfil Ella tiene 19 años Pesa 50 kilos Y mide un metro cincuenta y siete Esta chaparrita Unos cincuenta y siete Bueno Será Pero eso está chido Porque ya nos está indicando que va a correr mucho Porque como tienen poco peso Y están chiquitas ¡Pum! Cómo corren Como el caso de Marcelo Flores Que igual es chaparrito Y cómo corre Esa es buena noticia Esa es buena noticia Es mexicana Por cierto Es de Guadalajara Por cierto Ahí también dice localidad de nacimiento Guadalajara Y Su fecha de nacimiento es el 10 de marzo del 2003 Continente de nacimiento Pues ya sabemos, obviamente De marcación ¿Cuál es su posición? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que ella juega? Pues bueno Ella es centrocampista Eso es A lo que A lo que ella se dedica Al momento de jugar Ella es centrocampista Y Generalmente Por lo que alcancé a ver Como Como que siempre entra de cambio No es No es como que esté En el cuadro titular Siempre Pero Pero Juega Vamos a verlo ahorita Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver No completo Porque Porque no Pero sí Vamos a ver Un poquito El equipo actual Aunque esto está un poco Aunque esto está un poco Retrasado Era León Ese era su equipo actual Y Y ya también Pasó por el equipo De Pachuca De hecho Ahí es donde Conoció A A A Kevin Álvarez El futbolista Kevin Álvarez Y de hecho Son novios Son Yo no sabía De hecho La verdad Si les soy sincero No conocía A Nailea Más Más ahorita Que la Que la Investigué Un poco Es ella Por cierto Ahí está Algunas fotos De Nailea Vidrio La verdad Está guapísima Para que les miento Para que Para que nos ponemos A mentir Si está Y Juega muy bien Le echa ganas La chava Ahorita la vamos a ver Ahí está Para que la veas Para que la vayas Conociendo Claro que sí Claro que sí Y ahora sí Te voy a mostrar Cómo Cómo Es que Ella juega Hoy voy a silenciar Mi micrófono Para que la escuche Súper bien Y La vayas Conociendo O bueno Ojo Voy a estar Adelantando un poco Este video No lo vamos a ver Completo Pero de todos modos Si lo quieres ver Completo Te dejaré el link Por acá abajo Nada más es como Manera de De irnos más rápido Sin necesidad De verlo Todo completo Pero ahora sí Voy a silenciar mi micrófono Para que lo escuche Súper bien Y bueno Estas fotos que me encantan En Jesus Todo el conjunto Para perder Una de las oportunidades Y aquí ya Acelerando también El calentamiento Y va a realizar Ahí la vemos Bien por parte De la arquera De León Y cuando vemos Aquí ya Sin embargo Pues ahí estaba Atenta En ese ángulo Cuando vemos Ahora sí Se van a permitir Los cambios Se va Paulina Gómez Con el número Veintiuno Que pues estuvo Pues activa Pero dieciséis Álvarez Yasmina Álvarez Correcto Así que Yasmina La notadora del tercer Tanto Guanajuatense Así que Dalia Nailea Vidrio Ella Ella es hija De Manuel Vidrio Si mal no recuerdo Larita Si me parece Que si Correcto Villanueva La única Que se planta El bote Villanueva Atrás El pelotazo Largo Y que bien Echó el gol Finalmente Como se escucha En las bancas Larita Le pegó Mariela Jiménez Ahí está Se dio la vuelta Le dieron esa libertad Pero ya Ese balón Delgastillo Y después de un bote No demasiado bravo Ya embuchado Para su señora madre Que cumple años A doña Rosa Bueno pues que la pasen Muy bien Muchísimas felicidades Le mandamos un abrazo Y bueno Que los cumpla Muy feliz Por supuesto El happy birthday to you Larita Te escuché Muy Muy deseosa De cantar Este embate ofensivo Del equipo Esmeralda Cambio de juego Balón para vidrio Nailia Aquí busca Hacer la acción Le está marcando a Estrada Llega para ayudar Igualmente Hernández Jocelyn Viene vidrio Intenta hacer el corte De balón Haciendo Y se va Con el número 13 Melanie Mechazar Perfecto Sánchez Después viene el trazo En corto Para vidrio Buena devolución Perfecto Jugó Calderón Vidrio Por el medio Balón que pasa No fue cortado Por Quiñones Esférico Hacia la zona De Sabrina Aquí saca Tiro Centro Claro porque Llegó ahí Desde el testarazo De Lucero Lara Pelota que está Fuera de la cancha La va a volver a meter Aquí está Nailia Vidrio Ya dice Jocelyn Sargil Vamos Vamos Hacia donde se fue Justamente Este trazo No demasiado lejos Otra vez Vidrio El balón en corto Aquí viene Nailia Servicio A primer poste Hacia atrás Para evitar algún contacto Lo hizo Está definido El marcador Y el destino Tanto de uno Para de otro equipo Sigue consiguiendo Su segunda victoria Consecutiva El equipo De León César Gil No Recuperar De algo simple Sencillamente No está funcionando Algo tiene que hacer Jorge Campos Para que Este El tema No está funcionando